El grave estado de salud de Eva González. Hospitalizado por esta horrible razón. Eva González está viviendo un mes de febrero cargado de grandes celebraciones. Hace apenas unos días, la sevillana volvía a subirse a una pasarela para desfilar en Simov, Salón Internacional de la Moda Flamenca, tras un año de parón por culpa de la pandemia sanitaria. La mujer de Cayetano Rivera ha vuelto a retomar el trabajo que más feliz le hace, un éxito que no ha dudado en celebrar con su familia. Por si fuera poco, Eva ha tirado la casa por la ventana por los cumpleaños de su marido y de su madre. El tolero cumplía 45 años el pasado 13 de enero, y no ha sido hasta hace unos días cuando han podido reunirse con sus seres queridos y soplar las velas. Pero en Carni, su suegra, ha sido la gran protagonista indiscutible del pasado fin de semana, y la última foto que ha compartido su hija de ella demuestra el gran parecido físico que existe entre ambas. En Carni acaba de cumplir 66 años, y Eva González ha querido inmortalizar el momento fotografiando a su progenitora junto a la deliciosa tarta de cumpleaños que le ha regalado. En Carni, mirando al horizonte, ha posado para el millón y medio de seguidores de Instagram de su hija, y todos han llegado a la misma conclusión, son iguales. «Feliz cumpleaños mamá. Te quiero 500», ha escrito Eva González junto a una imagen de lo más reveladora que confirma que son como dos gotas de agua. Además, lo que más ha llamado la atención de En Carni es su vitalidad, y la forma que tiene de arropar a los suyos. Pero la mujer de Cayetano Rivera no es la primera ni la última que presume de madre. Amaya Salamanca, por su parte, también mostró al mundo a su jovencísima madre durante su aventura en Planeta Calleja. Tanto para Eva como para Amaya, sus madres son el pilar más importante, y así lo han demostrado en múltiples ocasiones. Eva siempre se ha mostrado muy unida a En Carni. La abuela de Mimi Cayetano siempre ha estado para lo bueno, y para lo malo y la presentadora de la voz no puede estar más orgullosa de todo lo que ha heredado de ella. De ella quiero pensar que heredé la flamencura y el coraje de vivir. La capacidad de reponerse, de reinventarse, de adaptarse. Y sobre todo, el valor de la familia y de estar unidos. Mi familia es un gran matriarcado en el que nos han enseñado que vamos todos a una, y que sabemos buscar la risa pase lo que pase. Te quiero mamá, escribió en redes sociales deshaciéndose en halagos como nunca hacia su madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.